Vicente Belbís, jefe de redacción de Valencia News. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Eurico. Buenas noches a todos nuestros telespectadores. Oye, Vicente, explícanos, bueno, algunas de las, vamos a decir, presuntas, presuntas golfadas que tienen que ver con esos contratos. Ayer leía que, joder, cuando este era alcalde de Morella, que lo fue en 13 años, le firmaban un contrato al hermano cada tres días. Dices, joder, pues será casualidad, macho, pero al hermano le vino Dios a ver. De todas formas, no parece que a los cientos de miles de valencianos que le siguen votando les haya afectado mucho. Él ayer ya pusimos un total largo de chivo diciendo que todo esto era una conspiración de la derecha y que era todo mentira y tal, bueno, lo habitual. Modelo C3, ¿no? Modelo C3 de campaña. Pero lo relevante, y por eso he querido dedicarle los últimos 15-20 minutos de este programa a los distintos, es que Valencia va a ser tan importante como que va a ser el indicador adelantado. Todos los expertos sociólogos, expertos en demoscopia, tezanos no, todos los demás coinciden en señalarlo así, Vicente. Sí, bueno, déjame empezar con unas pequeñas declaraciones de Chimo Puig. Chimo Puig fuera totalmente de la realidad. Recordemos que se está jugando literalmente su culo, su trasero. Y todas las encuestas, excepto Tezanos, excepto el CIS, pronostican que luego déjame hablar de la encuesta del CIS en la Comunidad Valenciana. Por supuesto. Cómo ha manipulado, vamos a decirlo, bueno, falseado mínimamente los datos, ¿vale? Ocom para darle la victoria a Chimo Puig. Lo importante, Chimo Puig, esta semana ya decía que hay que votar a la derecha, que era la corrupción, o el progreso, que era Chimo Puig, que era él directamente, que era el Partido Socialista. Estamos viendo cómo está fuera de la realidad. Recordemos la situación política de la Comunidad Valenciana. Una huelga de médicos cada día peor. Tenemos hospitales sin cardiólogos, como pasa en el de Vinaroz. Esta misma semana hemos visto cómo se están cerrando consultorios de atención primaria, como el de la coma en Paterna, una zona deprimida, porque no hay médicos y se trasladan a otros centros. Estamos viendo problemas en todos los hospitales. Ambulancias SAMU sin médico, que circulan sin médico. Gente que se le muere en los hospitales esperando ser atendida. Pero Chimo Puig solamente habla de la corrupción del pasado y tampoco quiere hablar de él. Importante. Chimo Puig ha sido 12 años, como bien has dicho, alcalde de una población del interior de Castello, del interior norte. Lo más llamativo fue que fue la primera población bajo su presidencia, su alcaldía, que se agregó a los municipios de esta entelequia de los países catalanes. Con lo cual ya toda una declaración de intenciones de Chimo Puig. Y lo importante, estas subvenciones se han visto hasta 250, 243 contratos, pero que son la cifra, que no son contratos, que son pagos sin contratos, facturas sin contratos, que han sido los últimos dos años, los últimos dos años de legislatura de Chimo Puig. Luego, por supuesto, desde que Chimo Puig es presidente de la Chinaetat, aproximadamente podríamos decir que el hermano y el entramado de empresas del hermano se ha llevado 1,5 millones del horario público. Pero bueno, a esto se le olvida a Chimo Puig y al Partido Socialista y recurre, como no, a la corrupción del pasado. Con, ojo, todavía el caso Azud, que habla de la presunta financiación irregular del Partido Socialista, de esas camisetas de Chimo Puig, de ese Aquamed, porque esto también va de conspiraciones, que dice él, bueno, pues hablemos de conspiraciones estatales, que pagó presuntamente, pero bueno, ya hay informes de la Guardia Civil que la atestiguan, más de 5 millones de euros se desviaron, posiblemente a fondos del Partido Socialista o que no español, y sobre todo de su raíz en la comunidad valenciana, el PSPV, que ellos llaman del país valenciano todavía, ese catalanismo aférrimo que parece que tienen algo. Vamos a empezar, perdona Vicente, no quiero cortarte, vamos a empezar a referirnos por su nombre que es Reino de Valencia, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí, exacto, bueno, el nombre oficial es Comunidad Valenciana, aunque siempre ha sido Reino de Valencia. Esto me lo enseñó mi buena amiga Cristina Seguí, fíjate que me he pasado años y veranos veraneando en Valencia, maravillosa ciudad que adoro, pero no tenía yo, y me pegó un día una lección histórica Cristina Seguí, me convenció desde entonces, bueno, Comunidad Valenciana el nombre legal y constitucional, pero intento referirme como Reino de Valencia. Exacto, vamos a ver, bueno, vamos a centrarnos directamente y vamos a decir que esto es muy importante, las elecciones son muy muy importantes y por eso estamos viendo como esta misma tarde ha estado Santiago Abascal en la plaza del Ayuntamiento de Valencia haciendo su mitin, han estado los líderes prácticamente casi todos los líderes nacionales o han estado o estarán estos días y sobre todo el Partido Socialista desembarcado directamente con sus ministros cada dos o tres días en pre-campaña, el propio Pedro Sánchez y se está diciendo que directamente posiblemente el mitin central del PSOE lo haga aquí en la Comunidad Valenciana Pedro Sánchez, así como el domingo que viene el mitin central de la campaña del Partido Popular de la Comunidad Valenciana será en la Plaza de Toros, porque sí que se ha atrevido el Partido Popular a ese gran coliseo, con cerca de 7 o 8 mil personas que pueden entrar perfectamente, y vendrá Núñez Feijóo también, con lo cual eso evidencia la importancia de la Comunidad Valenciana, ojo, una Comunidad Valenciana que está en un vilo. Y ahí me quería referir a la encuesta. Vamos a las encuestas, sí. Tezanos, como siempre, yo hoy titulaba uno de mis artículos, era que Tezanos y el CIS entraba directamente en campaña. Recordemos, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha cambiado la metodología, en numerosas ocasiones en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, y a los datos propiamente dichos, científicos, se les aplica después una cocina. Primero hay que explicar a nuestros telespectadores, no es lo mismo preguntar qué le parece a usted la gestión de una espectacular Valencia y tal, que decir, bueno, qué le parece la cantidad de suciedad que hay en las calles de Valencia y el abandono en los jardines, no es lo mismo. Por supuesto, eso es la cocina anterior, pero luego, si se le aplica... Lo que piensan de algunas encuestas o esa propia encuesta de los líderes, se le aplican muchas variables que al final, digamos, o intencionan la encuesta y los resultados. ¿Qué hace el presidente? Lo que ha hecho la Comunidad Nacional no ha variado mucho en los resultados que dan casi todas las encuestas, lo que pasa es que ha cogido y ha hecho una horquilla de voto sobre la izquierda muy alta. En este caso, a Vox le da entre 8 y 14 diputados. Es una barbaridad esa horquilla, cuando todas las encuestas le están dando entre 10 y 12 diputados. Actualmente tiene 10, le podrían dar hasta 13, como mucho en algunas encuestas. Al Partido Popular le da más o menos una horquilla también bastante amplia, pero lo importante es a la hora de sumar. Lo que hace es sumar los datos más bajos de la horquilla de votos de la derecha, mientras que suma los datos más altos de la horquilla de la izquierda. Con lo cual le vuelve a asignar al botánico un tercer botánico, un tercer mandato con chimo cucha a la cabeza. Ojo, porque además hay una sorpresa. Ignora la ley electoral valenciana, que es una de las más restrictivas. Ojo, para poder contabilizar los votos tienes que llegar al 5% de los votos emitidos. Pero luego has de llegar a una reducción de las provincias. Recordemos, Valencia-Castellón y el Plante, y si hay un 5% lo han compensado por la foto. Por lo cual, matemáticamente, cuando entras en Cortes Valencianas, recordemos, 99 diputados, entras casi matemáticamente entre 4 y 5 diputados. Pues bien, veamos lo mal que lo ha hecho Tezanos, porque le aplica a Unidas Podemos de 2 a 5 diputados. 2 es casi, casi imposible sacarlos. Así que, por decir, que... Es como aplicarle en Madrid 3. Si tienen un 5%, tienen 7. Si no llegan al 5%, tienen 0. Claro. Pues aquí estamos viendo que Unidas Podemos va a entrar en las Cortes Valencianas. Está actualmente con 8 diputados y bajaría entre 5 y 6 diputados. Pues Tezanos le da entre 2 y 3. Igual que a Compromís, que prácticamente no le da ningún cambio con respecto a las últimas elecciones. Cuando vemos que ya no tienen a la lideresa Mónica Oltra y que Valdoví no convence. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, un puñal de votos al final lo que hará es decidir la Generalitat Valenciana. Lo más importante es que la gente vaya a votar y lo más importante es que piense. Piense por sí misma, piense en lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, en su situación personal, en la situación de la política, y que no le decida su voto. Nadie nos tiene que decir. Las encuestas, lo que estamos viendo, y el CIS, por eso ha entrado en campaña, a veces busca la psicología inversa. Podría decir que entra Vox, entra a la ultraderecha, mira qué malos que son la derecha, para movilizar el voto a la izquierda. En este caso creo que le ha hecho un fraco favor directamente al Partido Socialista porque desmoviliza su voto y estas elecciones en la Comunidad Valenciana van a ir de aquel que consiga movilizar a su electorado, se llevará el gato al agua. Está claro. Vicente, me quedo sin tiempo. Muchísimas gracias. Nos has hecho una exégesis absolutamente precisa y completa de la situación. Te envío un abrazo y charlaremos dentro de unos días porque no vamos a despegar el foco de Valencia. Cuídate. Muchas gracias y buenas noches. Un abrazo, Vicente Buero.